Oscar de la Hoya después de la actuación suficiente pero no convincente de Saúl Canelo Álvarez escribió lo que parece un tuit dedicado a su ex peleador, una vez terminado su combate desde Guadalajara que prometía ser la actuación que despejaría las dudas sobre las habilidades boxísticas del mexicano aunque la victoria fue indudable y sumamente amplia para Canelo Álvarez en las tarjetas no logró despejar aquellas dudas que traía desde su combate contra Kalev Planck, Dmitry Vivol y Gennady Golovkin rivales que aunque a Planck lo logró noquear ya venía mostrando ciertas carencias que fueron cuestionando más por los críticos de su boxeo y si verdaderamente debería ser considerado el número uno libra por libra del mundo De la Hoya escribiría, nadie jamás va a ser como Julio César Chávez haciendo referencia por supuesto a lo que representa el gran ídolo de México y a la magnitud en euforia por sus combates que transmitía a las personas que lo veían pelear Con esta actuación del día de hoy de Canelo son muchos los que creen que verdaderamente estamos ante el principio del fin de la era del mismo y que como lo comentamos con anterioridad realmente esta versión del mexicano no tiene absolutamente nada que hacer contra Dmitry Vivol porque se lo van a pasear y feo El propio Gorilla quien es un peleador sumamente lento comparado con el ruso lo logró conectar en varias ocasiones Ahora, imaginen lo que haría Vivol, ahora que ya lo conoce y que fue evidente que en aquella primera pelea le perdonó la vida prácticamente ya que si hubiese sido tan agresivo como lo fue con el zurdo Ramírez hubiese sido otro al rollo Aún así el ruso hizo lo suficiente y lo necesario para ganar cómodamente y para que Canelo Álvarez le gane la verdad está bien difícil después de lo que vimos esta noche del 6 de mayo Canelo se alzó a lo más alto de su carrera desde que obtuvo por allá en el 2015 la contundente victoria sobre Miguel Cotto quien si bien ya venía algo golpeado por sus anteriores combates ante un joven como Saúl poseía la experiencia la cual fue el verdadero reto para el Barragán quien después de eso se disparó directamente a la cima manteniéndose allí durante 6 años, casi 7, hasta que peleó contra Kaleck Planck y fue allí donde comenzaron a verse algunas carencias como el cansancio y una involución a su boxeo que hoy por hoy parece muy repetitivo y predecible lo que da la impresión de que ya Saúl Canelo Álvarez es un producto ya terminado y que no hay más habilidades para mostrar después de todo esto y de lo que pase con B-Ball si se concreta la revancha para el mes de septiembre será algo difícil el poder colocar a Canelo Álvarez como el mejor boxeador mexicano de la historia ya que si bien ha logrado récords que otros no en cuanto a lo que se considera grandeza aún le falta mucho o tal vez no pueda superar a otros grandes de la historia del boxeo mexicano quienes en vez de dejar dudas dejaban era gozo y alegría para su público el propio de la olla a pesar de todas las controversias que ha tenido fuera del ring muchos de sus fanáticos le reconocen el cómo se la rifó en aquellos buenos combates que le regaló al boxeo así como de igual forma también perdió pero al menos parece ser mucho más aceptado y respetado crees en tu opinión que Canelo logró despejar la mayoría de las dudas sobre su boxeo se me cuidan banda